El pasado estudo se realizó una importante entrega de la Policlínica de Masoller de una heladea y una ambulancia. Sobre el particular vamos a dialogar con el doctor Claudio Casal, encargado de la Policlínica de Masoller. ¿Quién nos cuenta al respecto de dicha entrega y la gestión para la misma? Bueno, muy amable de su parte venir a preguntarnos sobre el caso. Hoy de mañana fue una reunión muy bonita, muy hermosa, donde participaron todos los vecinos de Masoller. Vino la escuela en pleno, vino el liceo, los autoridades del liceo. Bueno, estaban los signos patrios, las banderas y todos esos niños rodeando la ambulancia. Fue una alegría muy grande para esa gente. Creo que fue un logro que conseguimos empujar un poquito, pero en realidad el mérito que es también que es de la propia gente. La gente ha gestionado todas esas propuestas. La vez pasada, como te decía, esto es una gestión que la misma gente de Masoller ha desproporcionado. Ellos han trabajado mucho por este asunto. Comenzó con una reunión que se hizo con la Comisión de Apoyo de la Policlínica de Masoller. Vinieron delegaciones de allá, vino el maestro de la escuela, el maestro Lozano, vino la enfermera de ese lugar. Y vinieron el presidente de la Comisión de Apoyo y algún otro vecino, y el que les sabe. Vinimos a hacer gestiones y comenzamos con una reunión que se hizo aquí en el Club de Tranqueras, con la mesa de la Junta de Departamentales. La mesa venía a recoger inquietudes, cosas que nos pareció una muy buena actitud de la Junta, que no tenía antecedentes. Y nosotros trajimos tres pedidos fundamentales para Masoller. Por suerte hoy concluimos el tercer pedido cumplido. Se pidió en aquella oportunidad que llegara la canasta familiar, y hoy está llegando a Masoller. Se hicieron las gestiones pertinentes en la Intendencia Municipal. Se pidió también en aquel momento la heladera, o por lo menos gestiones que promocionaran la compra de esa heladera, que se hacían gestiones en la Junta Departamental. La Junta Departamental compró una heladera nueva y conseguimos nosotros que nos dieran la heladera en uso, que para nosotros es fundamental, nos abre toda la posibilidad de vacunar a esa zona, hay 55 kilómetros de radio que no tenían cobertura en ese aspecto, y la heladera nos permite conservar la cadena de frío que da la vacunación para toda esa gente. De modo que es un logro muy importante, que hoy se concluye, y coincide también con el logro de la conseguida de la ambulancia. La tercera cosa que habíamos pedido en esa oportunidad a la gente de la Junta que ha venido a visitar Tranqueras. Estamos muy contentos porque creo que es un logro que conecta a los pueblos cercanos a Tranqueras, con Tranqueras, que hoy tiene también una locomoción que le permite trasladar a la gente directamente hasta el centro departamental. Las gestiones comenzaron allí y continuaron con la visita de las autoridades de la Ministerio de Salud Pública, aquí para entregar la ambulancia. Vinimos con el director del hospital, el doctor Fernando Guadalupe, quien nos apoyó en esta gestión, y solicitamos al representante de ACE, de los servicios de salud del Estado, y conseguimos que nos proporcionara la ambulancia que estaba en uso en Tranqueras, para que nosotros hiciéramos uso de ella en Mazoller y los arreglados. Hoy tuvimos una reunión muy bonita, como les decía, en Mazoller, con la llegada de la ambulancia, la heladera, con todos los vecinos, la escuela y el liceo, y recibimos también la invitación, cosa que nos gratificó, porque eso es señal de que la gente quiere colaborar, de la gente de Garandía de Apey. Garandía de Apey envió al comisario de esa zona, a citarnos para que nosotros concurriéramos a una reunión de idéntica similitud con la que se hizo en Tranqueras, y que, bueno, llenó a pleno la escuela de Sarandía de Apey. Quiere decir que la gente realmente encontraron un motivo de que significa una solución para ellos, y ellos lo comprendieron así. Pusimos a disposición, por supuesto, como habíamos convenido, con el teléfono del hospital, la ambulancia al servicio de todas esas zonas alrededor de esas Tranqueras. El radio, como les decía, viene de Sarandía de Apey hasta Tranqueras. Ahora, en este instante, acabo de recibir una llamada telefónica que viene un enfermo de Sarandía de Apey por primera vez con la ambulancia de este nuevo servicio. El apoyo de los vecinos a la poliquínica, de todos los servicios que se brinda allí, es bueno, podemos decir que los vecinos apoyan toda la tarea de ustedes. Incluso, por otro lado, vemos el móvil odontológico que también presta servicios allí. Mire, el apoyo de los vecinos es increíble y realmente digno de lógica, ¿no? Porque es una población en crecimiento, un poco heterogénea, porque son las casitas de Navir, vienen gente de distintos lugares, hay sasteños, hay artiguenses, hay de ribera, pero de todas maneras, en las cosas que les son comunes se han unido espectacularmente, ¿no? Primero han conseguido el médico, en mis personas ellos han conseguido que los atendieran y han motivado con su entusiasmo que uno prosiga en la tarea. No se olvide que nosotros somos funcionarios de la salud pública y que no es fácil llegar hasta los medios del interior a proporcionar consultas. Sin embargo, uno ve el entusiasmo que la gente pone, que dan ganas de seguirlos atendiendo y, bueno, y eso nos complace a nosotros también, ¿no? Muchas declaraciones y lo felicitamos como encargado de la Policlínica Masajer por estos logros que han obtenido. Bueno, muy amables ustedes por la entrevista. Creo que las imágenes de la televisión no van a reflejar todo lo que te digo porque llegaron un poco tarde y la gente tenía que volver al liceo o volver a la escuela. Pero realmente es una imagen que, aunque la televisión no la vea, va a quedar en la memoria de todos nosotros. Muchas gracias.